Y dio a luz ya, bueno, que es una de las personas que vino de España y que se confirmó que tenía COVID-19 y que me imagino ya va a salir del hospital. Sí, ya pasaron 14 días. Ya va a salir del hospital, ya va a salir del hospital, pero ella fue quien contagió, sería, ¿verdad? A otra buena cantidad de personas. Sí, ella habría propagado el COVID-19 a los demás miembros de su familia. Y no necesariamente a miembros de su familia. ¿La mayoría? ¿Es el nexo familiar el que son? Sí, pero hay otras personas. ¿En la colonia? En la colonia. Por eso es que el cardenal habla de... ¿De mil? De mil. ¿Mil contagiados habla? Porque eso va de uno en uno en uno en uno. Por supuesto. Bueno, entonces, gracias a Dios el bebé nació sin COVID-19. La titular de la Secretaría de Salud, Alba Consuelo Flores, así lo confirmó que el bebé fue sometido a todos los procedimientos y como una luz de esperanza ante tanta oscuridad que hay en el mundo, el bebé dio negativo, no tiene coronavirus y sigue siendo atendido en el hospital María, donde fue trasladado después de que su madre dio a luz el pasado 19 de marzo. Bueno, y le informo ahora de 100 mil casos de coronavirus en 67 días, 300 mil en solo 15 días.